Bienvenidos a este vídeo, estaremos hablando sobre la arquitectura MVVM La arquitectura MVVM, que significa Model View, View Model, es un patrón de diseño conocido para desarrollar interfaces de usuarios basadas en el patrón controlador vista de modelo o sea que este se origina del patrón o arquitectura MVC Como lo ven, MVC es la base de muchas otras arquitecturas que hoy están siendo utilizadas porque MVC crea esos pilares para que otras variantes, como en el caso del MVVM puedan solventar un problema específico dentro de un desarrollo de software De igual forma, el MVVM es un patrón de arquitectura que separa la vista y el modelo de la vista El modelo de la vista es responsable de exponer los datos a la vista y de manejar cualquier lógica de interfaz de usuario La vista en este caso es responsable de mostrar los datos y manejar la entrada del usuario y esto se logra desacoplando la vista del modelo de vista Un beneficio que pueda tener el MVVM es que el modelo de vista se puede probar de forma aislada sin tener que iniciar todas las aplicaciones Como lo ven, MVVM es conocido por su mantenibilidad y mantener la agilidad para lanzar versiones sucesivas rápidamente De igual forma, MVVM viene con la alta extensibilidad y la capacidad de modificar el código lo que significa reemplazar y agregar nuevas funcionalidades El tema de la capacidad de prueba fácil lo que hace es explorar el camino para escribir pruebas unitarias con una lógica central Por último viene con una interfaz transparente para el controlador de vista Interactúa con la capa de la vista y con la capa del modelo para una comunicación transparente Finalmente si lo vemos separado en bloque vamos a ver que el MVVM lo podemos entender mejor iniciando con la vista, con el view, pasando en el medio con el view model y por último el modelo Entre el view y el view model va a haber un binding Este binding lo que va a significar es que hay un enlace intrínseco entre la vista y el view model donde se pasan data entre la vista y el view model de acuerdo a la lógica que se pueda presentar dentro del view model y lo que podemos nosotros cotejar con la capa de modelo Entonces para entenderlo un poco más como lo vimos en MVC el modelo gestiona y almacena la data, representa la base de datos y se puede ilustrar como el concepto mediante el uso del almacenamiento local En cambio la interfaz que en este caso es el view representa datos en forma gráfica diagramas o tablas, lo que ustedes vayan a realizar y tiene toda la funcionalidad decidida para interactuar con el usuario En el caso del view model que también es conocido como el cerebro de la aplicación establece una conexión entre el modelo y la vista Para recuperar los datos este convierte las entradas de la vista en las propiedades basadas en las que tenga el modelo Entonces todas las capas tienen una relación muy intrínseca la vista con el view model, el modelo con el view model pero hay unas capas que pues se mantienen aisladas porque el view model en este caso que hace las funciones de controlador se encarga de ser el intermediador de las otras dos capas Es muy parecido a MVC, obviamente es muy parecido a MVC pero lo que resuelve el MVVM en términos muy generales es que pueden crearse pruebas unitarias por cada funcionalidad o por cada componente que hemos estado realizando dentro del proyecto Toda arquitectura lo que hace es resolver un tipo de problema específico y en el caso de MVVM muchas de las cosas que quieren resolverse es que si MVC pues pudiese ser un poco monolítico hacer las pruebas unitarias iba a ser complicado entonces MVVM nace en parte a resolver ese problema y por eso la parte de estestabilidad o a generar pruebas unitarias es más fácil en esta arquitectura pero si lo ven es muy parecido a MVC y de hecho nace de esa arquitectura con esto finalizamos el video y nos vemos en el siguiente